derrota del partido de absalón capítulo 18 david pasó revista al ejército que estaba con él y puso a su cabeza jefes de millar y de cien dividió david el ejército en tres cuerpos un tercio a las órdenes de joab un tercio a las órdenes de abisa y hijo de sarvia hermano de joab y un tercio a las órdenes de ita y de gat y dijo david a su ejército yo mismo saldré también con ustedes pero la tropa dijo no debes salir porque si nosotros tenemos que huir no tendría importancia aunque muriera la mitad de nosotros no tendría importancia pero tú eres como 10.000 de nosotros es mejor que puedas venir en nuestra ayuda desde la ciudad el rey les dijo haré lo que bien les parezca se quedó pues el rey junto a la puerta y salió todo el ejército por centenares y millares el rey ordenó a joab avisa ahí e itai traten bien por amor a mí al joven absalón y todo el ejército oyó las órdenes del rey a todos los jefes acerca de absalón el ejército salió al campo al encuentro de israel y se trabó la batalla en el bosque de efraín el pueblo de israel fue derrotado allí por los veteranos de david y hubo aquel día un gran estrago de 20.000 hombres la batalla se extendió por todo aquel contorno y aquel día devoró el bosque más hombres que la espada muerte de absalón absalón se topó con los veteranos de david y absalón montando en un mulo y el mulo se metió bajo el ramaje de una gran encina la cabeza de absalón se trabó y quedó en la encima colgado entre el cielo y la tierra mientras que el mulo sobre el que montaba siguió adelante lo vio un hombre y se lo avisó a joab diciendo he visto absalón colgado de una encina joab dijo el hombre que le avisaba si lo has visto porque no lo has derribado allí mismo en tierra yo te habría dado 10 ciclos de plata y un cinturón el hombre respondió a joab aunque pudiera pensar en la palma de mi mano mil ciclos de plata no alzaría mi mano contra el hijo del rey pues ante nuestros oídos te ordenó el rey a ti a avisa ahí y itai guárdenme al joven absalón si me hubiera mentido a mí mismo expondría mi vida pues al rey nada se le oculta y tú mismo te hubieras mantenido aparte respondió joab no voy a estarme mirando tu cara y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de absalón que estaba todavía vivo en medio de la encina luego se acercaron diez jóvenes escuderos de joab que hirieron a absalón y lo remataron joab mandó tocar el cuerno y el ejército dejó de perseguir a israel porque joab retuvo al ejército tomaron a absalón lo echaron en el bosque en un gran hoyo y pusieron encima un gran montón de piedras y todo israel huyó cada uno a su tienda estando en vida había decidido a absalón alzarse la estela que está en el valle del rey pues se había dicho no tengo hijo para perpetuar mi nombre y había puesto a la estela su mismo nombre se llama la mano de absalón hasta el día de hoy llega noticias a david ajimas hijo de sadoc dijo voy a correr y anunciar al rey la buena noticia de que ya ve lo ha librado de manos de sus enemigos pero joab le dijo no serás tú hombre que de buenas noticias hoy otro día las darás hoy no las darás porque el hijo del rey ha muerto y joab dijo al cusita anda y anuncia al rey lo que has visto el cusita se postró ante joab y partió a la carrera insistió de nuevo ajimas hijo de sadoc y dijo a joab pase lo que pase yo también quiero correr tras el cusita joab le dijo para qué vas a correr hijo mío aunque vayas por esta noticia no te van a dar albricias él dijo pase lo que pase voy a correr entonces le dijo corre ajimas corrió por el camino de la vega y adelantó al cusita estaba david entre las dos puertas el sentinela que estaba en el cerrado de la puerta sobre la muralla alzó la vista y vio a un hombre que venía corriendo solo gritó el sentinela y se lo comunicó al rey y le dijo si bien es solo hay buenas noticias en su boca mientras este se acercaba corriendo vio el sentinela a otro hombre corriendo y gritó el sentinela de la puerta ahí viene otro hombre solo corriendo dijo el rey también este trae buenas noticias dijo el sentinela ya distingó el modo de correr del primero por su modo de correr es ajimas hijo de sadoc dijo el rey es un hombre de bien viene para dar buenas noticias ajimas gritó al rey paz y se postó ante el rey rostro en tierra luego prosiguió bendito sea ya ve tu dios ya se metió a los hombres que al estaban la mano contra mi señor el rey preguntó el rey está bien el joven absalón ajimas respondió yo vi un gran tumulto cuando el siervo del rey joab envió a tu siervo pero no sé qué era el rey dijo pasa y ponte acá él pasó y se quedó llegó el cusita y dijo recibe o rey mi señor la buena noticia pues hoy te ha liberado ya ve de la mano de todos los que alzaban contra ti dijo el rey al cusita está bien el joven absalón respondió el cusita que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se levantan contra ti para hacerte mal y